Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Foxmundi y aquí estamos en Crusader Kings, vamos a continuar con el clan de los Wallace, con los escoceses y gentecita, a veces hay que dejar claro las cosas, ¿vale? porque hay gente que no se entera, a ver, este no es William Wallace, ¿vale? Hemos creado un personaje de ficción, no es histórico, no es canónico, pero como si hiciéramos una especie de primer Wallace, ¿vale? ya está, ni me digáis que William era de más del norte, que o de Gales, es que me da igual, o sea, tenemos que salir en Escocia y punto, ¿vale? De hecho, no estamos ni en territorio escocés en cuanto a cultura, que estamos aquí medio gaélicos, pero bueno, vamos a continuar, creo que le han metido un pedazo de parche al DLC, porque sí que es verdad que hay cositas que salieron un poco bugs, incluso la música, parecía a veces que se escuchaba un poco bug, no sé, y bueno, aparte del tema de las leyendas, que ha salido bastante flojillo, y vamos a ver el tema de las pestes, de momento las pestes, bueno, bien, 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 tan bien que mi esposa aún está enferma y mi hijo también enfermos, pero no de pestes, ¿eh? Bueno, igual tienen secuelas, venga, vamos a darle un poco de caña, no lo vi bien, no lo vi bien, que estábamos inventando aquí un derecho sobre Galloway, y tenemos aquí a la dinastía de Ivar, Ivarín, y tiene mil, mil levas, uff, un poco, un poco peligroso, ¿eh? Lo que vamos a hacer es utilizar ya a alguna de mis hijas, a Scotia, por ejemplo, y vamos a intentar hacer una alianza, me estaba planteando muy, muy mucho si hacerla por la vía más lineal o una alianza normal, aquí podemos hacer una alianza, mira, con el Ducado de Bretaña, que este tío saca dos mil cien levas, la verdad es que está muy bien, si... si ponemos ya esto por la vía más lineal, a dónde nos vamos, a ver, para sacar aquí una buena alianza, Franconia, no me gusta, la gran ciudad de Ancona, tampoco, una mierda pincha en un palo, nada, es que es... Así que yo creo, como vamos a tener la herencia, la sucesión, perdón, la sucesión asegurada, porque tenemos dos hijos, y si no, pues tenemos más, vamos a hacer la... vamos a hacer esta alianza, ¿vale? Los hijos sí que nacerán de la casa de Reims, pero bueno, ojo, este es bastardo, bueno, pero nacerán de esta casa, pero bueno, que yo creo que puede ser muy buena alianza con Bretaña para que nos ayude... A ver, además, este hombre le llaman el desgraciado, el Duque Conan el desgraciado de Bretaña, oh my god, Duque Conan es una familia reputada, pero no ha cumplido las expectativas, reputada, no pasa nada, yo intentaré que no seas tan desgraciado, intentaré darte amor, bueno, venga, vamos a ver si nos quitamos ya esa deuda, esa pequeña deuda que tenemos, no me he ganado al papa, la verdad es que el papa está enfadado, porque somos pecador, y que estaría bien, estaría bien subir un poco la piedad, ¿no? Para quitarnos ese nivel de devoción, que la verdad es que es una castaña, pero claro, para hacer esto, o gastamos dinero, o gastamos dinero, ¿vale? Así que peregrinación o funeral, a ver, funeral, vale, podríamos hacer un funeral, a ver, aquí cerquita, y creo, tenemos un fallecido, este no me acuerdo ni quién era, este era un consejero, puede ser, casa Duyp, ojo, eh, nivel de esplendor famoso, y este se podría venir a mi corte, o qué pasa, tío, es que ni me acuerdo, murió de flujo sangriento, fiebre, delirios y fuertes dolores abdominales han hecho que Duyp expulse sangre en las lejinas, ay, qué asquito, qué asquito, bueno, es que es dinero, hay que gastar dinero en todo, eh, de tal palo, he estado reflexionando últimamente sobre la educación de mi hijo William, y es administración, eh, es administración de la dirección apropiada, ah, pues buena pregunta, hombre, nueve y nueve de marcialidad y de administración, forjadlo a mi imagen, ¿vale? cambiaríamos a marcialidad, o sí, seguimos con el enfoque de administración, yo creo que sí, yo creo que sí, porque es que ahora al principio de, de las series, y en el mil y pico, 1060 o así, yo creo que es que salimos con muy poco dinero, con muy pocas levas, yo creo que sí, tienen que hacer un poco de administración, eh, luego ya sacaremos personajes con mucha marcialidad, vale, podemos declarar la guerra a este, uy, ya no tienes tantas levas, ¿por qué? porque ha pasado una enfermedad por aquí, ¿no? ah, y además se han dividido, uuuh, 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 y yo tengo un pedazo de alianza, que también es verdad, y por suerte, bueno, tenemos, tenemos prestigio, eh, vale, 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 y no estaría mal hacernos un ducadito por aquí, usurpárselo a este, porque albani, o albani, como se llame, no creo que mi rey me lo dé, no creo que sea tan generoso, pero bueno, eh, ahora no hay pestes, ¿no? por aquí, ahora no hay pestes, así que podríamos atacar, perfecto, la primera vez de Shena, paso, os oigo un alboroto proveniente de los aposentos de mi hija, Shena, corro dentro y veo a mi noriza, Aldona, jugar con Shena, justo a tiempo, mi señor, Shena acaba de dar su primer paso, vale, bueno, mira, aquí podríamos ganar prestigio y opinión, vale, perfecto, pues ataquemos ya, ¿no? Galloway, a ver, Galloway, Galloway, bueno, bueno, nos puede dar un cachito de levas, ¿qué tiene aquí? Recuperación de enfermedad, flora abundante, miasma descontrolada, a ver si esto se le acaba, uff, mal asunto, eh, el tema de la, de algunas enfermedades, a ver, tuvimos enfermedad aquí, ¿no? También, miasma descontrolada, declive de control y opinión popular, y falta de aralguaciles, vaya castaña esto, eh, creo que era por las deudas, me espera un poquito, tener un poco más de orito, podemos hacerle una petición al señor, ¿qué sería? Visita real, ganar opinión popular en condados, reasentar súbditos, esto igual me interesaría más, aumentar el desarrollo en la capital, uh, sí, por favor, está aquí al ladito, así que, mira, no tenemos, no tenemos coste, cuando está aquí al lado, qué bueno, no nos hace falta ni jefe de caravana, a ver, expectativa, siempre estás ahí para mí, y espero que sepas que te lo agradezco, vale, muchas gracias, vas congeniando pantalón de amistad, o sacamos, sí, vamos a intentar hacer amistad, ¿no?, con nuestro hijo, da igual el anzuelo, me da igual, eh, hacemos, hacemos visita, ¿no?, hacemos visita, va, si no nos cuesta nada, oye, por mí, perfectísimo, eh, petición, luego, luego que nos lo acepto, nos lo acepte o no, es otra cosa, eh, pero vean, venga va, salimos, vale, se me escolta al salón del rey Malcom, donde él me hace un gesto, para que me acerque, y exponga mi petición, explico detenidamente, las situaciones dispares, del condado de Fifi, y de Gowry, y lo que podía hacerse, para establecer el equilibrio, bla, 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 vale, eh, que podemos hacer, mira, tal vez me explique mal, ah, que no quiere, ah, ya, espérate, a ver que nos ha dicho, al final se dirige a mí, habéis presentado buenos argumentos, pero si os concedo vuestra petición, necesitaré algo a cambio, imagino que, veis, cuánto nos beneficiará, a ambos, llegar a un acuerdo, ay, Dios mío, una oferta justa, vale, conseguiría un anzuelo sobre mí, aparte de que tenemos un posible delito de cuernos, ¿no? y si tiene un anzuelo sobre nosotros, nos puede meter en prisión malamente, aunque yo tengo dos aliados que podían ayudarme, a malas, ganaríamos en hombre, que tampoco está tan mal, aquí, aquí, intentaríamos como, camelarlo un poquito, intentar convencerlo un poquito más, pero puede ser que nos salga mal a esto, así que, venga va, voy a aceptar, me voy a arriesgar, y, vamos a aceptar este anzuelo, aquí hay secretos, mientras me inclino, para elegir un, un escrito, para estudiar, mi hijo William, me rompe por la puerta, interrumpiendo mi tranquila soledad, papi, papá, no os vais a creer, lo que he descubierto, sobre la condesa Hasala, mi esposa, hace pausa, para recuperar el aliento, y lograr un efecto dramático, cuéntame, hijo mío, un hijo, hostias, vale, vale, tercer hijo que tenemos, a este lo vamos a llamar, a ver, que tenemos aquí, Ninian, Urget, Lawrence, Farquad, Farquad, pero con de final, Farquad, hostia Lord, Farquad, muy bien, sí, 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 me mola, me gusta, a ver, señor mío, no gastéis por favor el anzuelo, vale, yo seré un buen, un buen vasallo, influencia de cultura italiana, vale, sí, gastaríamos igual un poquito de prestigio, pero ganamos opinión, vale, no he gastado prestigio al final, así que perfecto, vale, ya tengo 20 de oro, ya nos lo podemos gastar en una batalla, en una de las buenas, a ver, derechos sobre esto, sí, pum, 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 a ver, 150 de prestigio con este, y con este son mil y pico, eh, bueno, a ver, aquí dependiendo, dependiendo lo que queramos hacer, a ver, yo creo que, no haría, no haría falta gastarnos tanta, tanto prestigio, no, venga, vamos a utilizar al conde, bueno, depende, no es tan guerra, vale, y este, este tampoco, venga, va, siempre, a ver, si, si tenemos una urgencia y nos ganan, pues entonces sí que pediremos ayuda al duque, pero de momento no hace falta, ojito, eh, a ver qué hacen estos, yo no sé si irme a la montaña, en plan a la corte de, a la corte de, yo me quedo aquí, vale, estamos en colina, seguridad invernal dura, a ver, ojo, también podíamos defender, a ver aquí, si estamos en territorio propio, propio, yo creo que nos defendemos mejor, no, se supone, aunque bueno, estar en colina, creo que nos defendemos aún, pero aún muchísimo mejor, aquí hay llanura, aquí hay llanura, es más complicado, mira, nos atacan, ay, 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 estamos defendiendo, cruce de río, defensa en colinas, mejor comandante militar, yo mismo, y más rasgos de comandante, ellos tienen más soldados, es por lo único que nos pueden ganar, y tienen desgaste, ay, 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 que tienen, piqueros, más o menos estamos igualados, tienen 200 piqueros, ya tienen 400 de escaramuzadores, ay, 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 miedito me da, me van a ganar, mira, 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 uy, espérate que aguanto, ay, 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 no, bueno, estamos esperando a nuestro aliado, eh, a no ser que me capture, me cago en la leche, la cueva oscura, uno de los mozalbetes de la corte, somjaira, cogió, cogió la espada de madera de otro chico más pequeño, y la, y lo tiró en una cueva cercana, mi hijo estaba allí, y lo vio todo, ay, ay, que habrá en la cueva, William mantiene irascible, le metió una hostia, espero al niño, ¿no? Testarudo, testarudo no está mal, porque te da un estímulo de salud, sí que la opinión del señor, de los vasallos, y todo eso, sale un poco mal, pero gana el gest de administración, así que venga, ay, 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 no me han capturado, por suerte, miedito me da, y mi aliado, por favor, ayúdame, que está ya en mi capital, no me podíamos asediar por aquí, ¿cuánto van a tardar? Cuatro meses, cinco meses, ay, 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 ojo, el señor ganó la guerra, vale, vale, qué susto, qué susto, yo me podía quedar aquí, pero muy temporalmente, de hecho, no, nos vamos a venir a Sterling, ay, 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 por si acaso hay que atacarlo, ay, 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 vale, ya viene, ya viene mi aliado, 1100, venga, desembarca, por favor, ayúdame, vale, huyen, huyen, vale, pues venga, vamos a, vamos a intentar pillarlo, aquí, pap, pap, vale, bien, bien, menos mal de los aliados, si no, no sé qué haríamos, tarifas excesivas, ay, mira, el 100%, pim pam, solucionado, solucionado, y además he ganado aquí legitimidad, muy bien, 50 de legitimidad, estamos casi en nivel 2, tarifas excesivas, ¿dónde? en Slughorn, Slughorn, es que yo, en el inglés, y que no es inglés, si es escocés, todo mal, vale, 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 mira, podríamos pedirle derechos al, uh, ojo, al Pope, al Pope le podemos pedir, ojo, el ducado de Northumbria, el ducado de Deira, esto está también aquí abajo, ¿qué más? el ducado de Lancaster, y el ducado de Mercia, pero, 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 ¿qué te vas a meter con Inglaterra? loco, ¿qué, qué, es que el papa, es que el papa es mucho papa, eh, ¿por qué nos están asaltando? ¿dónde nos están asaltando? yo no veo, que me esté asaltando nadie, este está en Islandia, tío, o sea, hola, ya está, ¿no? a ver, puedes desbloquear un, don marcial, vale, pues seguimos un poquito, eficacia de armas asedio, bueno, nivel de fortaleza, esto es importante, vale, y mira, también hay resistencia a la peste, más 10, esto lo han metido aquí, bien, 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 disolvemos levas, perfecto, bueno, eh, acabaríamos de controlar aquí, dunde, dunde, o dunde, o dandy, no sé, y luego nos venimos a, a Galloway, kill, kill cubrite, hostia puta, y ya nos podíamos ir comiendo por aquí también, pues a esta, chica, ¿no? a esta chiquilla, a ver, venga, inventame derechos, yo creo que, ya cuando lleguemos a unos 5, hombre, 5, aquí, si tengo 2, con daditos, ay, no, no, que hay más, que hay más, ¿no? Amigo, claro, es que esto también cuenta, eh, esto también cuenta, esto también cuenta, así que nos deberíamos comer a este también, para hacernos el tema del ducado, pero bueno, bueno, hemos ganado un poco de opinión con el papa, pero hay que continuar, es en deble, y el rey como está, está enfermo, igual se muere, ¿no? Deberíamos hacer alianzas, pero ya en modo conseguir derechos, ¿vale? O sea, con William, el príncipe de la moda, a ver si podríamos conseguir algunos derechos por ahí, la primera vez de William, dientes, que se le ha caído un diente, bueno, pues venga, pues a Toncito Pérez, seré yo el propietario del diente de leche, ¿no? O no, ah no, lo es él, lo es él, lo es él, lo es él, sí, mira, diente de leche, ¿me lo das? Bueno, lo podíamos heredar, cuando se hereda este chaval, este chico, pues podíamos tener ahí un diente de leche, que luego podemos venderlo, ¿eh? A ver, a mi vasallo, que vivas en armonía y satisfacción, lamento informaros que he decidido aumentar las obligaciones de nuestro pacto, ay, el puto anzuelo, sé que entenderéis mi dilema, ya que Escocia necesita protección urgente, y vuestra contribución tiene un gran papel, ¿qué ha subido? ha ganado reparto forzado, what? what? ¿esto qué es? derechos de sucesión, me cago la leche, que bueno, bueno, tenemos el reparto igualmente, o sea, esto lo podemos modificar más adelante, no pasa nada, no pasa nada, porque el reparto ahora mismo es el mismo, yo creo que es el mismo, bueno, así que esto se dividiría un montón, ojo, se murió, el rey, vale, podríamos ir a rendirle homenaje a su hijo, de momento, yo creo que sí, mostramos su misión, ganamos un poquito de, de renombre, porque no nos queda más, salve al rey, ganamos prestigio, y renombre, toma ya, gobe, bien, viva el rey, viva, viva, vale, nos lo seguiremos, haciendo de las nuestras, Irlanda, super dividida, esta ya no es minor, ¿por qué? se piró, se piró, no se ha pirado, ha dejado el cargo, en plan, estoy hasta los cojones de tus hijos, los dejo, a ver, seguridad de suministros, ¿qué podemos ganar aquí? ejércitos bien abastecidos durante 5 años, 67%, aquí gastando 50 de oro, pero vamos a hacer una invención, ¿no? por aquí, bien pronto, así que necesito ese dinero, o mis soldados pueden buscar sus propias provisiones, pues mira, también, acostumbrados a forrajear, claro que sí, a ver, invitación al consejo como, administrador, acepto, acepto, porque esto nos da más dinerito, bien, 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 no hay mal que por bien no venga, ¿no? que una muerte de rey, eh, eh, da pena, pero, eh, se ha ido bastante bien, a ver, yo, yo pienso, ¿no pusimos un cronista de la corte? O me flipao, a ver las leyendas mundiales, que hay por aquí, ojo, eh, la muy piadosa vida del Maharaja, boja, vale, este, este pájaro de la India, ¿no? what? y a ver, mirate esto, qué bonito, eh, crónica de la leyenda, bla 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 bla, bla 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 bla, eh, ascendencia, hostia, ascendencia egipcia antigua, pero esto es lo mío, esto es lo mío, ¿no? esto es lo que yo quiero, eh, leyenda legitimadora, como empezar a poseer ya se ha completado como que se hace donde en francia esto que es pero yo lo puedo hacer también no para sacar el logro a ver el tema del logro hasta aquí posibles está ta 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 si sale aquí vale yo creo que aún es posible vale vale creo que se quejaba gente de que las leyendas duraban poco que desaparecen al cabo de 10 o 20 años y debería durar más no en teoría creo que no sé si lo han modificado con ese parche y ahora va a durar un poquito más que tienes todo el sentido del mundo no una leyenda dura para siempre hoy se murió el pop el pa el papa que no veas en mi oráculo erudito yo y ahora que tenemos aquí uno de set anastasius de 78 años bueno va lo intentaré intentaré a la larga igual me gustaría conseguir un poco de oro voy a subir vamos a subir hombres de armas o sacamos arqueros vamos a sacar arqueros vamos a sacar arqueros gente porque lo necesitaríamos los voy a colocar aquí y aquí metemos los mangoneles vale vale o no vale bueno aquí que tenemos caballería pesada aquí edificios puertos es que no hay nada que suba caballería pesada yo para que quiero el patio de armas si no tengo caballería pesada me da un poco de dinero ay 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 que es que es complicado bueno ojito que vamos a sacar aquí derechos esto que más o menos nos va a costar que 60 de oro más o menos fijémonos que no tienen alianzas sí que tienen alianzas pero una alianza de mierda la verdad podemos luchar contra los dos si nos da la gana 81 de oro joder que caro la inflación cada vez están más caros los los títulos cada vez más caros a ver este que va a sacar 162 no tiene dinero y este este tiene un poco de dinero pero no para sacar mercenarios tiene una legitimidad un poco mala 155 de de levas nos los comemos no pues venga vamos a sacar aquí esto esto hay que hacerlo cuanto antes para sacar dinerito generar dinero pam 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 y además ya tenemos 40 años no sé ojito y ojito no venga una peste y nos lleve por el camino vale vamos a venir aquí directamente yo creo que podemos combatir bien no he sacado los arqueros no no me esperado no me esperado no me esperamos pero bueno tenemos más levas así que ganaremos sí o sí a ver llevo semanas alojando nuestro catup un caballer en el cabello canciller y me ha ayudado a ver la verdadera magnificencia del país bajo vuestro gobierno y tú quién eres tú quién eres no es nadie me da igual me da igual me da exactamente igual para que ganamos bien además estoy yo para matarlos a todos y nada pues nos quedamos por ahí a ver don marcial eso sí experiencia de estilo de vida un montón de fortuna o mira mantenimiento de número de ejército menos 15 por ciento esto importantísimo muy importante para conseguir ahí dinerito o no gastarlo tanto que al final es conseguir dinero así que muy bien sangre y saliva según parece hace unas noches salomea salomea es que se podría llamar se lo mea pero se lo mea encima escupió en la comida de mi hijo william durante una cena eres cerda eres una cerda grita william pues tú eres desgraciado grita salomea una vez estos se van a casar estos tiene pinta de que quienes se pelean se besean no como decíamos de pequeños william lleva todos los días peleando con salomea no pasa ni un minuto sin que él llame alguna venganza rabino revanchista bueno qué más podemos hacer ya está yo estoy al límite del nivel de ese estoy hasta los cojones de estos niños podría el chaval podría sacar calmo o revanchista que es pecaminoso pero yo a este chaval no lo veo calmo lo veo revanchista claro que sí yo lo veo revanchista que se va a vengar de todas las putadas que le hacen los niños vale muy bien niños sin tutores es que es que es que están están claro vale vamos a educar a shena hay scotia y a shena que aquí a ti quien te va a educar está estudiando marcial es que no le hemos dado educación es que están desamparados estos niños es que nadie va a pensar en los niños a ver está estudiando administración no vale perfecto y está porque tan a ver deberías estudiar en la administración también le cambio el enfoque al pues a ti te va a educar te va a educar quien te va a educar a ti porque es que complicaba mi esposa bueno pero es que tampoco bueno oye mi esposa es calmo gregaria justa quita broma en poquita broma hay con mi esposa tengo un secreto y podría ser un anzuelo por aquí nada antaje hostias pero que consigo yo con me voy a bajar la opinión es el asesinar el secreto de asesinato bueno siempre lo puedo pedir me lo voy a guardar de momento por si acaso nunca se sabe que por cierto mi esposa me está ayudando un poco como el culo gestiona dame un poco el señorío por favor vale muchas gracias ya hemos conseguido un dominio más que podríamos sacar por ahí así que nos va a ir bien para sacar este este educadito vale ya podríamos ir inventando no haciendo un inventing a ver si vamos a de hecho de hecho a ver si nos sale el derecho del educado entero la verdad es que estaría bien ya así que me comería algún vasallo pero estaría bastante bien enemigos capturados vale perfecto mira uno que nos irían vamos de lujo de reclutar te recluto ya para que te peques con los tuyos venga ahí está oye nada mal de 16 de destreza lo que ahora sí el el máximo caballero que tengo no más o menos más o menos está muy bien obligamos claro que sí vale 100% ya no ya estamos vale perfecto mira uff bueno 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 legitimidad ganada más 50 ya estamos en nivel 2 que ganó aquí duración de reinado corto más menos 25 ligera reducción del coste de casus belli de derechos aceptación de margemonio ligeramente aumentada vale muy bien disolvemos por aquí vamos a ir preparando este educado 250 queremos usurparlo así que cuidado que no sólo tenemos que inventar aquí en este derecho que además ojo ojo que además si ésta muere esta niña lo hereda el rey de escocia o que ya me podía dar a mí un título y yo no este hombre a que ama de que es su vasallo vale no me había dado cuenta al final habrá que quitarle todos los territorios antes de igual hacer una usurpación del título no reclamar título del señor uff vale 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 nos invitan a un torneo a no hay ya me había flipado a ver tu cabeza de fe podía otorgar los derechos sobre un sí hoy además me avisa así como podía correr derecho sobre el ducado que tú tanto deseas no y además no haría falta dinerito daría falta sólo con piedad y lo pido lo pido lo pido lo pido lo pido sí 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 demostraré ser un gobernante digno claro que sí ahora nos podemos el día era putasos no aquí hostias qué pasa debió decir el señorío me hago la leche no o sea debería hacer aquí declaración de guerra a esto no no me digas en serio están que es para allá no hace falta que invente aquí hostias mala suerte mala suerte no lo siguiente a no ser que me una o haga aquí una facción de libertad es en plan mi rey tiene demasiados derechos tiene la autoridad demasiado alta pasa es que claro aquí quien se va a unir a esto estoy más solo que la una pues qué putadilla por aquí en claro 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 pues no sé si ponerme en modo en rega para buscar sapos sucios y crear anzuelo estoy obligado estoy obligado a hacer esto así que venga astucia por aquí estoy obligado gente estoy obligadísimo si ya sé que dejó un poco a medias mi educación ya volveremos a la educación marcial sin si vivo para contarlo pero creo que creo que es importantísimo pero bueno vamos a ir gastando dinerito porque ahora pues esto se va a parar un poco pero vamos a ir reforzando nos en el tema económico a ver si así aquí podemos subir un poquito que yo subiría el tema de ojo daño hombres de armas impuestos los herreros no estaría mal campanamientos de milicia pues tampoco estaría nada mal para conseguir levas barracones lanceros a ver coste reducido va a celebrar un gran torneo la verdad es que esto no me interesa ahora mismo y esto pues las mujeres y torres creo que le voy a meter aquí herreros índice de refuerzo de levas eficacia de caballeros algo bueno ahora esto supongo algo bueno vale esta capital es temporal porque seguramente luego nos cambiamos a esto que es san hoshton no 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 se a ver porque edinburgo donde cojones está no sé está por aquí está más al sur edinburgo no me acuerdo eh lo puedo buscar no podemos hacer aquí buscar título edinburgo baronia de edinburgo donde está hasta aquí abajo en locian vale 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 uff pero es un poco mierdas no hay que habrá que subirlo eh vale 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 influencia entrando lo personal a ver con el papa creo que como es es irascible paranoico y honesto asuntos diplomáticos no creo que le guste porque tiene 7 un libro puede ser o la gobernanza del señorío no yo creo que el libro yo creo que le va le va a molar el libro a ver aquí vale la pena intentarlo ahora no perdemos progreso no conocemos a la gente ya mal todo mal a ver facción creada contra ti encima bueno claro es que tiene que haber nueva era cultural ok 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 me cuesta ver en plan me faltan iconos aquí no es que están aquí en este ladito están ahí vale bueno pues pasamos a la plena edad media bueno con la mitad de cosas sin hacer aquí bueno las de la casa bueno señor alismo pero rota pero ahora el tío real bueno bueno pues no sé qué va a hacer este burs bueno está bien burs los mejores puntos de la diplomacia a ver para mi hija escotia indulgente no está mal la verdad confiado paciente indulgente indulgente está bien vale a ver malcom malcom que ha salido pendenciero pues mira no estaría mal un personaje con ingeiga sí 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 que él lo va a educar y tenemos aquí a mi jefe de espías dios que es una pasada moderado tímido confiado no me gusta ni confiado ni tímido pero tiene sombra escurridiza no hay que buscarle rasgos mira como arbitrario odicioso no que buscarle rasgos que le suban la enraída ambicioso no está mal a ver aquí indulgente es que indulgente le baja con pasivo también una mierda a ver aquí vago no me gusta sádico sí humilde y satisfecho no está mal está mal pero le va a dar una mierda de educación esto es que a veces cuesta encontrar de hecho deberíamos ir buscando y casando cortesanos por ejemplo a ver a los consejeros los voy a ir casando alguien que tenga a mí a mirar con la jefe de espías no 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 quiero que caigamos gente de fuera a ver por ejemplo está esta polaca no está mal es estéril el hombre este pero bueno es lo que hay el mariscal postrarme una administradora y sea muy buena a ver una francesa charlotte ok me parece súper bien y la jefe de espías traerme un súper mariscal a ver full judir pavo y el bávaro este no mata venga este me mola más mola más los dos son de bajacuna se queda igual no bueno si tengo que hacer más lineal para que no se me vaya por si acaso porque este que bueno sólo cortesano lo hacemos más lineal para que no se me vaya a la jefe de espías para 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 que no está mi donde está mi esposa ha heredado un condado ese es en plan donde está mi esposa está vacío él está vacío esto pero dónde está señora en walkenstein y lo va a heredar malcom claro porque este es un bastardo hostias hostia dio o sea que se me pira no a ver pero también tiene derechos sobre esto 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 depende ojo esto depende de quién se muera antes se muere antes mi esposa pues se va para allí y se hace vasallo del sacro imperio que me muero yo antes pues se dividiría los territorios y también se mira el sacro imperio no al final bueno no 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 pertenecería a escocia la cuestión es que se pira alguien se pira y ya está no tenemos que hacer sí o sí el crear anzuelo antes antes de que yo que sé antes de que pase algo a ver contra mi señor nadie se va a unir añadir miembros no podía convencer ni ni a cristo deberíamos tener aquí anzuelos fuertes es muy complicado esto es complicadísimo también me puede hacer aquí el ulster a ver william el príncipe de la moda wallace creador de fortunas bueno no está mal más seis de administración de hecho lo vamos a poner de administrador sí 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 y lo vamos a casar ya heredero soltero vale deberíamos intentar conseguir derechos bien portugal portugal que más hay apulia algunas alianzas yo yo me voy a fijar en los derechos luego lo que hagamos con esos territorios o esos derechos ya me da igual pero se puede ver de alguna manera en plan esto con derechos sí reivindicados reivindicados o cualquier derecho cualquier derecho vale mira a estas gallega vale por relevancia pulia que tenemos aquí derechos las lo está derecho sobre las islas no estaría pero que nada mal también sacaría su propio educadito para que son derechos para ella no sé si para mi hijo no creo que los consiguiera pero bueno sería una parte de escocia la verdad es que no está nada mal no está nada pero que nada mal al final sería unir este territorio venga pues si lo hacemos aunque le caigamos mal a la señora está porque a ver señora señora de 12 años despilfarador porque me odias porque te he quitado un título o algo al equité le hemos quitado un título tenemos un claro 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 te vas a venir a mi corte no quiere no quiere es en plan no quiero me voy a inglaterra ya está cuando se casen sí que va a venir eh vale a ver petición al señor puedo volver a hacer algo por aquí fortificar fronteras aquí tenemos que transferir derechos pero espera 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 línea sobre el legado me da igual esto a ver conferir el título reclamado de un vasallo solicitar hay nunca que te conceda el título de otro vasallo que que te conceder reclamas hostias hay que intentarlo o sea no no vamos a tener una oportunidad como esta venga nos vamos para la corte uno comienzo como me llevo le podríamos enviar un regalito o algo no puedo no a ver podríamos haber hecho una alianza por claro derecho solo tengo este derecho y es el papa quien me lo ha dado así que deberías otorgármelo bueno no sé si la opinión afecta a estos eventos o me estaría muy bien en que me hiciera duque sinceramente se me escolta al salón del ronoy hay duncan donde él me hace un gesto para que me acerque y exponga mi petición le pido el ducado de al salto a la fuerza de los mismos sobre los de la duquesa por los de los de los de los de los escuchar el discurso que había preparado mesorrego en realidad firma por supuesto vasallo enviaría a mis agentes de inmediato para ocuparse de este asunto qué what me lava porque sí esto es un acto de tiranía me importa un peo sacamos el nombre nos hacemos con el ducado ostia viva la diplomacia ostia tío qué bueno esta está enfadadísima obviamente uy mira y podemos sacar ya el legado dinástico ay qué bien así no se me van a dividir mis hijos no sé pues se va a quedar todo dentro del ducadito bien 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 bueno conseguido conseguido el ducado por la vía pues un poco no yo no diría diplomática pero pero sin muertos la verdad vale que vamos a hacer aquí tengo mis dudas porque claro sí que es verdad que necesito dinero levas de todo eh no sé si hay alguna que de dinero coste de cazared y festina aleje de cazared y festina pero vamos a hacer las nuevas no que siempre pues cuando sale un dlc pues es lo mejor el linaje eróico romperse por nuestros cuerpos más jamás morirán las leyendas Se gana una semilla de leyenda de gran hazaña por Wallace. Esta semilla de leyenda solo se puede emplear una vez por dinastía y la puede usar cualquier miembro. Antepasados míticos. Permite acceder al casus belli de derechos ancestrales sobre cualquier derecho conseguido a raíz de una leyenda legitimadora. Interesante. Leyenda dorada. Se gana rasgo de santo. Si se completa una mítica o leyenda sagrada. Descuento de creación de leyenda 15%. Son muy caras las leyendas, así que esto no sería muy bien. El descuento de más 25. No sé si hay más descuento aquí. Se gana rasgo de leyenda viva. Guau, qué pasada, ¿no? Al menos el... A ver, no es que tiene mucha cosa, pero mola. Y pasando a la historia. Impuestos de dominio de la misma fe más 5%, opinión de clero más 10% y desbloquea el acceso al edificio de atalaya legendaria. Bueno, no estaría mal, la verdad. No estaría, pero que nada mal. Luego sería el tema de legitimidad. Más crecimiento de control, más opinión, linaje duradero, ganas legitimidad. Cositas, ¿no? A ver, desbloquea aquí el acceso a la intención de legitimidad conyugal, lo que te permite ganar legitimidad durante algunas actividades como funeral, festín y gran boda. Bueno, ¿qué más? Menos probable que los vasarios se unan a facciones disgregadoras o pretendientes. Y aquí elige un quinto rango de educación para que sea más común en tu dinastía. Oh, qué guapo también esto, ¿eh? Vamos a hacer primero el linaje heroico, perdón, linaje heroico. Y luego ya si acaso, si tenemos más renombre, pues ya haríamos aquí cositas. Venga, héroes de antaño. Bumba. Vale, entonces ya nos debería salir esto. Sí, gran hazaña por Wallace. Pero veis que es carísimo, ¿eh? Hay que... Es que no solo hay que pagar para crearlo, sino también hay que mantenerlo. Uf. Telita, pues sí que es verdad que esto te va dando modificadores afectados. Lo único que... No sé cómo se completa. No sé, no sé. De momento creo que habría que conseguir más, más, más cerraitorios, más dinerito y esas cosas. No tenemos cónyuge, así que hemos perdido posibilidad de tener un dominio más. Han declarado la guerra al señor. Hostia, hay de Inglaterra. Ay, qué miedito me da. Miedito me da. Aquí vamos a ganar opinión. ¿Por qué es? Por el condado de Cumberland, que está aquí abajo. Uy, uy, uy. Bueno, a ver. Tiene derecho. Tiene derecho el de Inglaterra, ¿eh? No sé. No sé qué hacer, la verdad. ¿Otorgar vasallo? Ah, muchas gracias, la verdad. Y además ganamos opinión. No, no ganamos opinión. ¿Otor vasallo que me da? Hostia, espérate, ¿eh? Espérate, estos son impuestos. Vale, bien, 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 bien. Me podrías dar ya este ducado también, si quieres, ¿eh? Tú mismo. Vale, pues lo suyo ahora sería conseguir derechos sobre estos dos condados. ¿Otor vasallo? ¿Dónde? Ah, vale, el pavo este del medio. Cuidado, ¿eh? Que ya son demasiados vasallos. Y este me da... Uy, mira, hemos hecho aquí una serpiente. Tiri, tiri, tiri. Vale. Cuidado, porque aquí ya puede haber facciones peligrosas. Y seguramente, dentro de muy poco, este no se puede unir. Así que habría que aprovecharlo, que este no se puede unir. Y habría que echar a estos. Revocar título. ¿Se puede? ¿Puedo? Hay que vigilar mucho ahora con el tema de tiranía, ¿eh? Porque mira. Pretendiente, gobernante... Tenemos nivel 1 y es malo. Hostias. Nivel 1 es malo, ¿eh? Esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Bueno, gentecita. Lo vamos a dejar aquí porque paso de tiempo. Pero no veas, ¿no? Bastante hemos conseguido sin derramar. La verdad, poca sangre hemos derramado. Bastante bien. Bastante bien. Ahora lo que hay que hacer es intentar controlar estos condaditos. Vale. Hacernos... De hecho, este tiene dos aquí también. Sky. Y cuando tengamos a esta señora, podemos reclamar estos derechos para ella. Que lo acabaría heredando, pues, mis nietos, seguramente. Ok. 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 Nada mal. Interesante. Interesante. Gentecita, ya saben, dadle un pedazo de like, suscribíos si no lo están. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. ¡Suscríbete al canal!